Con Alter Flux, dese el gusto de disfrutar el más fino y exquisito chocolate. Con ingredientes naturales, lenta y cuidadosamente trabajados. Captura la esencia auténtica del placer en cada uno de estos deliciosos bocados. Un genuino chocolate, 100% puro, finos licores y pastas europeas y los mejores frutos secos de nuestra tierra. Se combinan en exclusivas recetas, resultando en un producto que realmente vale la pena probar y disfrutar. Alter Flux, siempre algo especial. ¡Gracias!